Hola, hoy vamos a hablar de una técnica que se llama underpainting, que es básicamente colocar capas de maquillaje pero en lugares específicos, con cantidades específicas y lo que haces es contorno, iluminación, rubor y demás debajo de la base así que te voy a enseñar hoy cómo hacerlo y cómo yo lo hago para este acabado bastante natural y luminoso en la piel este es el proceso que hago cuando me quiero maquillar un poco más, que quiero que se enfoque también en la piel tengo bastante tiempo haciendo esto y lo domino un montón, así que te voy a contar todos los pasos que yo hago esta técnica tiene un tiempo que está en tendencia otra vez por TikTok, pero realmente tiene muchísimo tiempo existiendo la trajo a colación otra vez una maquilladora que se llama Mary Phillips, que ella maquilla a Heidi Bieber, a todas las Kardashian, a todas las Jenner y evidentemente se hizo famosa por eso, pero la técnica de underpainting se ha hecho por muchos años la han hecho los drags desde hace mucho tiempo, así que esto no es nada nuevo, es la técnica que le suelen hacer a las modelos para que el rostro se vea como más esculpido, pero no tan evidente el maquillaje no son capas gruesas y densas de maquillaje de polvo, o sea de maquillaje líquido y polvo y demás el tema es localizar la aplicación del maquillaje con la técnica, particularmente todo es la técnica no tiene nada que ver con los productos, sino en dónde colocas el maquillaje entonces, yo para comenzar, evidentemente siempre, no solo para esta técnica, sino para cualquier momento que me esté maquillando el rostro me preparo la piel con skin care, en el video pasado les hice una rutina de skin care minimalista que es lo del skinimalismo, que hablamos la semana pasada si quieres aplicar esa rutina que está ahí en mi video, te puede funcionar perfectamente para luego maquillarte que te dejo el video aquí y en la descripción para que lo vayas a ver ahora sí, vamos a la parte del maquillaje, solo que tenía que hablar de eso porque es muy importante para que quede bien entonces, básicamente lo que hago es usar esta pequeña paleta de cray blanc que hice yo misma en donde tengo un tono de contorno, un tono de rubor, estos dos no los usé hoy solamente el contorno y el rubor y básicamente lo que hago es que empiezo a darle contorno y forma a mi cara me voy a definir los pómulos, a dar un poquito de sombra aquí a los lados de la frente a definir la línea de la quijada vas a definir tú las sombras del rostro de manera muy natural después de que tengo eso, me coloco el rubor, también lo ubico en los lugares donde quiero puedo usar un poquito más de cantidad, no pasa nada yo también utilizo el rubor para ponerlo en las mismas zonas donde me puse el contorno en esta parte, incluso en el centro de la nariz porque me gusta esa forma como que si hubiese estado el sol me parece que se ve natural como les dije que vamos a hacer pinturas, vamos a tener nuestra paleta para mezclar los colores para mezclar los tonos y lo que tengo allí es el contorno, el rubor y también me voy a poner en esa paleta dos tonos de corrector un corrector un poco más amarillo que sería este de Catrice True Skin tienen tono 015 Warm Vanilla, vainilla cálida y este de 010 Cool Cashmere y esto es un tono más bien frío necesito los dos tonos para corregir y para iluminar luego de que me coloqué el contorno y el rubor voy con este corrector un poco más salmón en mi caso, por mi tono de piel, no necesariamente es tu caso pero en mi caso las sombras que se me hacen aquí por las ojeras y un poquito aquí son como azules, moradas para contrarrestarlo, lo hago con esto lo pongo también en esa paleta y lo tengo listo tanto el color cálido como el frío y empiezo primero con el cálido por donde están las ojeras en el centro de la frente entonces después de eso voy a difuminar difumino puede ser con una brocha o con una esponja yo utilizo las dos cosas porque siento que hay un momento para las brochas y un momento para la esponja y la mezcla de las dos es perfecta hace que el acabado sea bello y natural primero utilizo las brochas para difuminar lo hago también con la brocha y último paso lo termino como de difuminar y presionar a la piel con la esponja y luego de eso voy a iluminar que lo voy a hacer con el corrector de tonos más fríos que tengo ya en la paleta y simplemente voy a agarrar una brocha incluso más pequeña lo puedes difuminar de nuevo con la brocha o con la esponja yo en este caso lo hice con la esponja si luego tengo que iluminar o poner un poquito más de contorno porque poner un poquito más de rubor o iluminador o lo que sea lo hago ah, se me olvidó decirles que también después de todo esto me pongo un iluminador líquido en mis pómulos también en la nariz aquí un poco en el tabique y también en la barbilla un poco en todos lados pero es porque a mí me encanta me encanta la piel luminosa no lo tienes que hacer si te parece que soy una empanada sí, quizás sí soy una empanada pero me encanta esa sería como nuestra primera capa nuestra capa de crema sería como esa forma que está por debajo de lo que vamos a colocar arriba como el maquillaje definitivo y ya hemos esculpido el rostro como queremos entonces el siguiente paso es colocar un poquito solamente de base líquida yo estoy utilizando esta de Too Faced Born This Way esta base es de media alta cobertura y es luminosa entonces para estos casos a mí me gusta más pero porque el acabado que quiero lograr es luminoso entonces con una brocha voy a aplicar la base por el centro de mi rostro en principio en donde más voy a concentrar la cantidad es en el centro del rostro en la nariz aquí en las mejillas en la barbilla en el centro de la frente y luego con el exceso que queda en la brocha voy a colocarlo por debajo de donde hicimos el contorno y el rubor con nuestros productos en crema anteriormente entonces no vamos a borrar por completo lo que hemos puesto allí simplemente vamos a limpiar y a pulir lo que vamos a hacer es definir lo que ya hicimos en la capa de abajo siento que necesito un poquito más hidratación en la piel me coloco agua en una botellita así de spray o un serum spray de este All Nighter que es excelente como para re-hidratar y luego allí poca cantidad y te pones la brocha y demás para sellar eso hace que dure más tiempo ahora viene la parte de sellar todo lo que hemos puesto han sido productos en crema y líquidos ahora vamos a la parte de sellar con polvo tenemos que fijar todo el trabajo que hemos aplicado para que se vea y perdure tenga larga duración yo primero empiezo sellando con polvo el bronceador el rubor voy a sellar con el bronceador en polvo en los mismos sitios en donde coloqué el bronceador en crema entonces en los pómulos a los lados de la cara un poco en la parte de abajo de la quijada aquí al lado pero evidentemente sin agarrar demasiada cantidad simplemente agarro una vez y empiezo a presionar el producto no arrastro ahora vamos a ser muy delicados con la aplicación y la fijación porque tenemos ya maquillaje allí tiene que quedarse en esos lugares en donde lo hemos aplicado lo mismo con el rubor yo voy a usar una brocha un poquito más grande para colocarlo en las mejillas a los lados de la cara entonces después de sellar el bronceador el rubor colocar también un poquito de iluminador en polvo puedes agarrar una brocha aplicas el producto y puedes mojar un poquito la brocha porque eso hace que vuelva como un poco más intenso el pigmento y hace que dure más alerta con la cantidad de iluminador que pones porque sí puede ser demasiado iluminador entonces agarra un poquito moja construyendo tú el tono no te pongas demasiado porque luego ahí sí es verdad que vamos a hacer una empanadita de queso empanada de queso por siempre luego de eso ya prácticamente tenemos toda la cara sellada ahora vamos a sellar con polvo el resto de la cara el centro del rostro debajo de los ojos y obviamente en la frente entonces aquí tomé diferentes tipos de polvo porque me fui con un polvo suelto primero para sellar el centro de la cara y la parte de abajo de donde hemos hecho el contorno para que esté como un poquito más definido recuerda con barridos suaves a toquecitos no barridos fuertes porque vamos a quitar todo el trabajo que hemos hecho allí tengo grabado el proceso de los ojos se lo voy a dejar en un shorts o por tiktok e instagram sígueme también en mis redes sociales allí que coloco otro tipo de contenido luego de eso mi último paso es sellar la parte de abajo del ojo pero de todas maneras lo dejo de último para mirar hacia arriba y simplemente difumino con el dedo anular o simplemente con la esponjita hacia arriba para asegurarme que no hay acumulación de producto allí paso a sellarlo con una brocha así que esta brocha es redonda y me permite llegar justo aquí a la punta del ojo al presionarla hace que se concentre muy bien en la cantidad de producto pero sin darle un exceso esta brocha la he usado desde hace demasiado tiempo se llama setting brush está hecha para eso luego de que sellaste todo con polvo yo suelo darme unos sprays de este sellador de fijador de maquillaje de urban decay y en las zonas de la frente y por la nariz me pongo justo inmediatamente después de ponerme el spray un poquito de polvo con puede ser con esta brocha o con la esponja aquí como para sellar eso va a asegurar que esas zonas en donde uno se toca el rostro así el centro de la frente la nariz he tratado de sellarlo y evidentemente no tocarme la nariz mientras estoy maquillada porque si no desastre y eso es todo esa es la técnica del underpainting yo realmente la he utilizado mucho con personas con piel madura y queda bellísima la piel y la piel les queda así como luminosa muy bonita así que bueno si quieres aprender esta técnica practícala poquito a poco sé que tiene muchos pasos pero es una técnica que no se usa a diario es una técnica que se usa en ocasiones especiales utilízala porque también se ve muy bien en la vida real no solo en cámara que muchísimas veces todos los maquillajes y todas las técnicas que vemos que se hacen virales en tiktok en redes sociales se ven bien para acá para la cámara pero salen a la calle con eso y se ven que tú dices no entonces por eso tanta importancia en que se vea bien en la vida real entonces bueno nos vemos en el próximo video no te vayas sin suscribirte te estoy amenazando con una brocha nos vemos en el próximo video hee hee